Ingaramo Hermanos es una empresa nacida hace 21 años en Rancul, al norte de la provincia de La Pampa. Una región caracterizada y reconocida en el mundo por su producción agropecuaria y en cuyas praderas pasta parte del rodeo argentino. Nacimos hace 23 años, con la confianza en una actividad rentable, prometedora y con una óptima visión de futuro. A pesar de ser una empresa joven, encontramos en esta actividad un abanico de posibilidades que creemos le dan a nuestro país el desarrollo nacional que se merece, brindando una amplia gama de servicios de compra de hacienda. Bueno, ya van más de 25 años que comencé a... en realidad comencé primero yo y después se sumó Alejandro y bueno, hoy es una empresa, te diría, familiar porque todavía, gracias a Dios, está laburando mi viejo en su medida. Fue un comienzo bastante duro, como siempre. Yo arranqué trabajando con la firma, con la familia Brandemann, que hoy todavía, gracias a Dios, sigo operando con ellos y hacemos remates juntos. Y bueno, la relación, te diría que cada vez es más excelente, te diría. Alrededor de 15 años, cuando nosotros nos inscribimos como consignatario, ahí realmente fue que empezamos a trabajar solos y bueno, buscamos todos los medios y alternativas para poder salir adelante y tener nuevos clientes. Alejandro y Gustavo Ingaramo, socios gerentes de nuestra firma, son quienes desarrollan la labor diaria de compra y venta. Son ellos quienes gestionan la compra de los insumos necesarios para el desarrollo del día a día laboral en este rubro, así como también la evaluación de los precios del mercado de hacienda y cereales. Se completa de esta manera el proceso con el análisis, cotización y concreción de los negocios de hacienda y cereales que van surgiendo. Cada año se desarrolla el remate anual especial en estancia La Margarita y estancia Rancul, alternadamente, organizados por cabañas Lañata y Litomar, junto a Brandeman Consignataria y nuestra firma, Ingaramo Hermanos. El 18 de octubre realizamos el quinto remate anual en conjunto con la estancia La Margarita, vecinos a esta misma estancia, así que bueno, con expectativa, ¿no? La verdad que sí, tenemos que reconocer que ha ayudado mucho, en este caso, las firmas comerciales que hemos hecho en conjunto, en este caso, Brandeman como firma consignataria rematadora, en realidad, y las firmas, fundamentalmente, de Ingaramo Hermanos, que han contribuido a fortalecer en la zona, en la región, este remate, este evento, ¿no? Así que realmente ha sido muy exitoso y estamos muy, muy satisfechos por los resultados anteriores y, bueno, esperando que continúe esta misma senda. O sea, es un clásico, te diría, un clásico de los remates que se hacen en Rancul, este, con las dos mejores cabañas, y bueno, la hacienda a la vista de todo está, y lo más importante de todo, que los mismos compradores vuelven todos los años. Para la empresa, Ingaramo Hermanos, la posibilidad que tenemos ya hace tres años de poder compartir el remate con las dos cabañas más importantes, no de Rancul, sino de la zona, para nosotros nos enorgullece enormemente y lo trabajamos como una fiesta. Nosotros invitamos no solamente a nuestros clientes, a nuestros amigos, no solamente a aquel que va a comprar el toro, sino a nuestro cliente que nos vende novillo. Para nosotros es una fiesta y, de hecho, lo trabajamos de punta a punta del año para que esto sea así. Esta intensa y dinámica actividad que se desarrolla cada día en Ingaramo Hermanos no sería posible sin el trabajo de un excelente grupo humano en sus oficinas administrativas. En el área de transporte, en el área de comercialización, en el área de field lot, tenemos en cada una de nuestras áreas un equipo de gente muy seleccionada, muy profesional y, por sobre todas las cosas, es un equipo seleccionado en nuestro pueblo, que no es poca cosa. El 80% de nuestros empleados, que ya somos más de 16 personas trabajando en la empresa, son seleccionados en Rancul, que eso para nosotros nos enorgullece y lo llevamos bien adelante, cada vez que podemos comentarlo, lo hacemos. Uno va muy fuerte tomando decisiones y lo ves a ellos atrás muy preocupados, muy a la expectativa y eso nos da fuerza todos los días para seguir adelante, marcarnos nuevos objetivos y, bueno, y de hecho la empresa viene creciendo. Nosotros apuntamos realmente a estar muy encima de nuestra gente, muy encima de nuestros empleados. Estamos siempre atentos a las necesidades de ellos y, por contrapartida, tenemos los resultados. Verónica de Larada gestiona pagos, ejecuta transferencias y realiza el seguimiento diario de las cuentas de la empresa en las distintas entidades bancarias. Darío Andrada es el encargado de emitir, contabilizar y gestionar todas las facturaciones que llegan y se emiten desde la empresa, ya sea en el sector transporte como hacienda y seriales para compra y venta. Paola Barrio se desempeñan las tareas de comunicación con los clientes, cuya área permite la interacción, seguimiento y respuesta a clientes y proveedores de la empresa, así como también la organización y gestión de procesos de información y comunicación internas. Ingaramo Hermanos cuenta con una amplia gama de servicios agropecuarios y es fundamental para que la actividad se desarrolle completamente al momento de concretar cada negocio. Para ello, el señor Sergio Corral analiza in situ la hacienda, seriales o terrenos de cada negociación y posibilita de esta manera un mayor compromiso con la necesidad de cada cliente. También conformando el plantel de asesoramiento, contamos con los responsables de todo el sector impositivo de la empresa. El contador Marcelo Pinardi y la contadora Araceli Barrio son quienes realizan esta labor junto a sus colaboradores, equipo soporte a todas las áreas de administración de Ingaramo Hermanos. El importante aporte que hace desde el asesoramiento nutricional el doctor Carlos Bertolino, nos permite contar con Hacienda con carne adecuada a la altura de los mercados exigentes. Ello con el apoyo y compromiso del encargado general de campo, Raúl Pisaco, y el asistente de campo, Jesús Pisaco. Por ello, somos un equipo de trabajo comprometido con nuestros clientes. Nuestra actividad se inició en la región pampeana, principalmente en las llanuras de La Pampa y Buenos Aires, con una cartera amplia de clientes que han depositado su confianza en nosotros y a medida que hemos crecido, nos hemos expandido y hemos incorporado nuevos representantes de nuestra empresa en Córdoba, Entre Ríos, Formosa y Santiago del Estero. Una de las áreas pilares de Ingaramo Hermanos está constituida por nuestra flota de camiones que completa los servicios a la medida de cada cliente. Son Manuel Ledesma, encargado general, Javier López, Carlos Romero, Cristian Leal, Raúl Leguiza, Ángel Villegas y Héctor Hernández, quienes conforman el equipo de transportistas. Su tarea diaria consiste en el traslado por todo el país de hacienda para compra o venta. También, por supuesto, el servicio de transporte, que es muy eficiente, una empresa muy interesante con respecto a los camiones, porque tienen cantidad de camiones y tienen muy buen servicio con muy buena gente. El inicio de nuestra actividad de engorde a corral data del año 2005. Nos encontrábamos en el establecimiento El Arbolito. Actual y recientemente, nuestra propuesta de Fitlot se muda al establecimiento Las Rosas, ubicado a unos 3 kilómetros de la localidad de Rancul. En la misma, se puede visualizar el más comprometido trabajo de cada integrante del equipo y la organización y cambio infraestructural que le hemos dado al negocio. Hoy, somos una empresa consolidada y en permanente expansión, con las ganas de seguir creciendo que la juventud de su directorio, de su personal, le imponen, a pesar de los vaivenes permanentes que la actividad requiere. Y también, gracias a la confianza que ustedes, nuestros clientes presentes y futuros, nos brindan. Esta confianza también nos obliga a seguir trabajando, seguir mejorando y poner nuestro empeño para que usted se sienta respaldado por nuestra empresa. Ese es nuestro compromiso de ayer, de hoy y de siempre. Muchas gracias.